San Miguel de Lauri, muy buenas noches, que lo dices y amarte, suerte, suerte, a la alba, a la tenea, suerte, a la alba. San Miguel de Lauri, muy buenas noches, que lo dices y amarte, suerte, a la alba, a la tenea, suerte, a la alba, a la tenea, suerte, a la alba. San Miguel de Lauri, muy buenas noches, que lo dices y amarte, suerte, a la alba, a la tenea, 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 suerte, 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 a la tenea, suerte ¡Adiós! 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 ¡Muévete! ¡Eso sí! ¡Afora para arriba! Mira cómo lo ven y no se puede hacer Y arriba lo bate a su plan Y arruincha la cualquier concha que te vas comiendo Este sí, este sí, este sí Pero qué rico que docan las pociones ¿qué hago yo? ¡Vaseleno! 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 ¡Volvamos, millas de amigas de señores de botella! ¡Vamos, sueños de la botella! ¡¡¡¡Eh! ¡Está un discurso! ¡Está un discurso! ¡Está un discurso! ¡La drama, el amado! ¡Y por eso se va a descargar la prophecy! ¡Está un discurso! ¡Está un discurso! ¡Por ante amante, no te voy a quedar! ¡Por ante amante, no te voy a llevar! ¡Oiga, lo mismo que dijo! I told you that I'm in your place Para vivir con los de la esquina En cambio en plaza, miresa calma Me miras como aquí, yo voy a llorar Por otro mar de mi gente ¡Gracias! 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 Radio 1 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 Radio 1